Controversia causó la resolución de la Ministra de Salud, quien permite a los paramédicos tomar exámenes radiológicos y análisis clínico. Una regulación que generó molestia entre los tecnólogos médicos, gremio que hoy llamó a un paro nacional debido a este hecho. De esta movilización en Angol conversamos con Carlos Figueroa, tecnólogo médico del Hospital de Angol. Es una jornada de protesta por un gran desacuerdo que existe entre los tecnólogos médicos del país y un plan del Ministerio de Salud que en su base es muy bueno porque pretende mejorar la atención que se brinda a los usuarios en los servicios de urgencia. El problema es que la implementación de los servicios de atención de urgencia contempla la instalación de la tecnología con equipos POC, que son los equipos Point of Care. Es decir, algo parecido a esto, puede ser algo similar o variantes de esto, que tienen la particularidad de ser capaces a través de electrónica de realizar muchas determinaciones. y podría considerarse entonces que el paciente no tiene que ir al laboratorio, sino que el laboratorio va a donde está el paciente, en este caso en los servicios de urgencia. Lo paradójico, hasta ahí muy bien, muy bien el proyecto, muy bien el plan, muy bien el objetivo. Lo paradójico, sin embargo, viene cuando se habla de extender o de hacer responsables a los tecnólogos médicos de los resultados que arrojen estos equipos con esta tecnología cuando no fueron contemplados en la gestación ni en la práctica para este proyecto. Quiere decir eso, que estos equipos no van a estar instalados en el laboratorio, sino que estarían instalados los servicios de urgencia, pero de todas maneras, no habiendo sido contemplados los tecnólogos médicos que son los profesionales con las capacidades técnicas, con las especialidades para operar esta tecnología, sin embargo, se pretende hacerlos responsables a ello. En este caso, una hipótesis, ¿podríamos estar frente a un nivel de errores que podría costar la vida de una persona? Eventualmente sí. Eventualmente sí. ¿Hasta dónde piensan llegar con esta movilización ustedes? ¿Van a continuar hasta que logren el objetivo o van a tener un límite? No, no. La verdad las cosas que los tecnólogos médicos no tenemos muchas experiencias en movilizaciones, pero un primer y básico objetivo de toda movilización es lograr, digamos, lo que se quiere. Y si se quiere lograr la mejora de este proyecto, nosotros estamos proponiendo entonces como colegio, en primer lugar, que se contemple desde el nacimiento del proyecto, que se contemplan los profesionales idóneos, que son los tecnólogos médicos, y en segundo lugar, que por supuesto se provea del presupuesto necesario para esto. ¿Se siente pasado a llevar con esto? Sí, como profesionales, por supuesto que sí, nos sentimos pasados a llevar. Es un desliz, pero un desliz ministerial que no es menor. La razón que se nos ha dado a nivel de colegio en el ministerio es que no habría presupuesto. Verónica Rosales, presidenta del Colegio de Tecnólogos Médicos de Chile, aseguró que el gremio se cansó de esperar y que no aceptará ser ignorado por las autoridades de la salud. Consideramos que hay una discriminación desde la autoridad y no están respetando los roles profesionales y estamos desde el mes de marzo tratando de hablar con la ministra de Salud. Y hasta el día de hoy se nos ha cerrado la puerta. Queremos que se digne a escucharnos.